bueno chicos antes que nada quería agradecerle por todo el apoyo que le están dando al canal que gracias a ustedes ya tengo el código apoyo un creador que tienen que hacer para apoyarme como creador ir a tienda apoyar como creador y poner el código marciano guión y gréate todo en mayúscula y en vez de o va a un cero así ya me estarías apoyando si compras pasame la foto al instagram que es marcianete y gréate que lo voy a dejar en la descripción y aparecerías en el próximo vídeo lo primero que vengo a traer en este vídeo es la reacción al nuevo paraguas pongan ahí en y y pongan no carga no carga no carga o copa y es la primera partida que puede ganar en el dúo no tardamos mucho creo que una hora nomás por ahí se escucharon muchos intentos estábamos muy mancos y más la nueva escopeta que no ayudaba bueno nos costó pero llegamos espero que le guste y si es así dejá tu like y comentá si te gusta la nueva escopeta y cómo está tu gato al lado el mío acá está lo mate está el amigo déjame jamesero no lo remate no lo remate no lo remate no lo remate no ya se murió antes que me la dio tenía que hacer tenía que hacer daño con gustando la mierdita está de ocultar se volvió de lo matar revivieron gente ahí está está yendo uno el otro está en el otro está atrás le pegué 100 a 1 ojo que están los 3 están los 3 bajé a 1 al de allá lo bajé me tomo un escudo 50 vacame me lo bajo me lo bajo ojo que tenés a otra ahí no lo tengo no lo tengo no lo tengo eh hice una misión no sé de qué pero hice una misión ah la de usar la bomba ah ahí me pasa lo mismo se me acuesta en el teclado ah no tengo bala pa' qué cuántas hierbas 4 no ché a este lo lootearon este tenía armas y ahora tenía mal arma ah no tenés ninguna wind todavía pero solitario o el escuadrón no la recabaste boludo le iba a meter un herir paso igual lo hice para completar una misión el saqué 29 a ese refavorándolo dale dale que muere tengo la amiga acá tomado gracias como lo deletie boludo así como se tiene que jugar guacho vos que pensás todo bueno me tocó mucho me tocó mucho tomate rion no vienes sin haber la decoración acá la tiene a lanzar a ver dale tomémosla porque viene la zona acá está agarra la tiroline fe casi me tirás ¿cuántas hierbas? ¿cuántas hierbas? ¿cuántas hierbas? o sea vas a preocuparnos por ganar la partida quiero la lenta vale ¿de qué juego que estás haciendo esas misiones? y si tengo que hacer las misiones para subir el nivel yo también pero ¿cuáles hacemos? ¿no escuchaste el hecho de que dicen que si hacés misiones ganás la partida? Dagger ¡viene ahí! la única que me faltaba compañero nena nena dame tu amor ¿vamos a ver dónde cierra? peace tengo grieta ah no acá tenemos cosas estas para volar pero ¿juegas mucho en sanitario? creo en cofre si no juegas mucho no vas a tener el récord muy alto yo no juego mucho y... mi récord creo que es 17, 20 soy un vicio de la gala y mi vicio es diario acá hay mini escudos no veo a nadie chabón yo tampoco quedan nueve personas acá hay una banda de construcción y allá te voy a dar acá, 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 acá chau esas tifo en el... cheto vamos con la grieta, vamos con la grieta ¿querés? pero no murieron vamos sí, sí, uno se tumbó dale, dale el que está abajo el que está abajo abajo de todo sí, el que está abajo de todo es el que se tumbó no van a revivir ya lo revivieron no, no lo revivieron, no lo revivieron atrás ¿qué hacía ese? ¿qué hacía ese? ¿qué hacía ese? ¿qué le pasó a ese tonto, boludo? eh, quedamos tres contra dos agarra un sniper sí, ya tengo pesado ¿saltadera? también tengo saltadera bueno, veamos dónde dónde termina la costa vendas necesitamos, boludo tenemos dos snipers pesados ¡ahí! 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 ¡ahí venda, boludo! ¿dónde pt? hay venda acá sí, ya hay venda ¿sí? bueno, cubríme dale, dale, trep uuuuuu tienen franco pesado espero que quede en él en diferentes equipos sí, sí en diferentes equipos, viene ahí ¡ah! ¿nos metemos en esto? como a usted y saltamos por piso, por ahí acá, acá, subíte a esta montaña porque los otros están en otra montaña bueno, se escucha por una montaña o no le haces pasada ¡está, está, está, está! ¡está, está, está, está! ¡está, está, está, está! yo he leteado a uno, he leteado a uno sí, el otro, venga, yo atrás una venaz muertos, muertos, queda uno solo vamos, que es nosotros, guacho ¿cuántos kilómetros? siete yo cinco bien no hay que pechearla ahora, eh sí, es difícil, es difícil por eso no la uso mucho ¿dónde estará? ¿está vas a conducción o en la montaña? vos tenés alta aérea igual, ¿no? sí, tengo tres ¿querés alguna? no, 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 tengo las dos ¿dónde estás, caboncillo? no, tendría que ser que es la cabeza menos, menos, mal que se quedaron quietos esos para poder letearlos, boludo si si si, saca re poquito es horrible es mejor jugar con la P90 que con esa arma tiene que estar en esa construcción no 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 no, no, no está ahí ya sé dónde puede estar, ya sé dónde puede estar ¿dónde? ahí adentro, mirá seguramente está ahí adentro, mirá no no atrás de alguna de estas montañas tiene que estar eh, hagamos una cosa no si, usá 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 la salta de aérea, dale vamos arriba de la montaña vamos, ¿a zona? no, arriba de la montaña ah bueno, a zona, a zona, sí, sí está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo está acá abajo, está acá abajo lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi lo viste, ¿lo viste, no? no ahí abajo está, ¿lo viste, no? rompe el árbol eso no, eso no, eso no pa' casa, guacho sí por fin buena m...